hola que tal mis amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más del canal te duele la espalda? tienes dolor de la espalda? de la zona lumbar la zona baja de la espalda o la zona alta? te tengo una solución para aliviar tu dolor quédate hasta el final del vídeo que yo te digo cómo resolverlo listo? vamos a ello cuando nos duele la espalda o el cuello o acá la espalda media dorsal se trata de una inflamación y hay dos maneras de combatir la inflamación se llama con las temperaturas extremas es decir se puede combatir una inflamación tanto con calor como con frío pero hay bandas calientes por ejemplo tengo un vídeo aquí aquí en las tarjetas se la voy a dejar de una manta caliente pero como yo sufro de hernia de disco y sufro de dolor de espalda yo en lo personal me he dado cuenta que lo caliente no me hace efecto es decir yo me pongo caliente me relaja me desinflama pero al levantarme sigo con el mismo dolor entonces hace poco fui al quiropráctico y el quiropráctico me aconsejó lo puesto ponte hielo lo que pasa que cuando ponemos hielo y enfriamos cualquier material que es lo que pasa cuando ponemos hielo se enfría y se contrae es decir si sea más pequeño y si vemos la foto de la hernia de disco tenemos la la vértebra y tenemos los discos que son gel que se han brotado para atrás como ven en la imagen entonces al ponerle frío eso ayuda a que la hernia se meta para dentro se meta sin embargo cuando le ponemos calor con calor todo tiene a derretirse peor si es un gel como gelatina que tiene ahí en los discos entonces en las hernias discales ya sea de lumbares o de cuello conviene ponerse frío en vez de calor yo se lo recomiendo por experiencia propia no soy médico no soy quiropráctico no me dedico a esto pero tengo tres hernias de disco que me hacen sufrir entonces yo he comprobado el calor y el frío y he deducido que el frío es la mejor opción para aliviar el dolor de las hernias de disco estamos hablando solamente de las palmas dada esa explicación yo decidí comprarme otro paquete de hielo frío porque ya tengo uno y ya lo probé decidí comprarme otro y hoy día vamos a hacer el unboxing y vamos a ver cómo se usa ok vamos al unboxing antes de abrirla se trata del paquete de gel reusable es como hielo pero es reusable es decir que uno se lo coloca y va al refrigerador y lo enfría de nuevo es de la marca red search choice no sé cómo se pronuncia pero vamos a ver yo de todas maneras les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan adquirir online miren cómo viene viene así con su bolsita porque en realidad no es agua lo que tiene aquí tiene un gel un gel que se enfría a la temperatura de cero grados en la temperatura del hielo y este gel no se endurece igual que el agua que el hielo conserva esa temperatura pero permite la flexibilidad del gel es decir que no se congela en pocas palabras tenemos la temperatura del hielo aquí pero con la forma de un gel que es lo mismo que colocarse en hielo en la espalda miren como como es es de este tamaño así a ver vamos a abrir acá de atrás es así miren y esto se lo coloca uno en la espalda se puede doblar así miren así y así si no lo quieren muy grande y se lo colocan en la espalda se lo pueden colocar boca abajo o se pueden echar encima de esto es lo mismo ya estamos aquí en la cama ya voy a indicar como se utiliza esta tiene varias maneras de utilizarse se utiliza, la colocamos así y nos echamos ahí nos agotamos y esa es una ahora la otra que es como yo la voy a usar la doblamos así ahí la doblamos ahí y como mi problema está en la parte lumbar yo la voy a colocar acá si ustedes tienen problemas en el cuello ustedes la colocan acá la ponemos ahí y nos acostamos ahí ahora la tercera manera y es como lo muestran en Amazon es colocándose la espalda pero eso ustedes necesitan a alguien que se la coloque porque es complicado colocarse algo encima de la espalda esta es la tercera posición pero como les dije necesitan a alguien que se la coloque por eso que me gusta la anterior posición que yo solito hoy me acuesto encima de la funda hay algo muy importante que deben tomar en cuenta que fue lo que me explicó el quiropráctico el doctor cuando fui que se coloca en el hielo solo 20 minutos 20 minutos si 20 minutos no si quieren volverse a colocar esperan 20 minutos sin hielo luego se lo vuelven a colocar esto porque pasa que si ustedes se lo colocan más de 20 minutos el hielo causa inflamación es decir ya deja de desinflamar y comienza a inflamar nosotros tenemos agua no uy piensen en el refrigerador cuando ustedes colocan hielo en una botella que es lo que sucede el agua se empieza a congelar se transforma en hielo y pasan los días y la botella se revienta ¿por qué? porque el hielo pasado los menos 4 grados centigrados se empieza a hinchar y como nosotros somos 70% agua eso dicen entonces eso pasa nos ponemos hielo y empieza a enfriar demasiado y ya el agua que tenemos dentro empieza a inflamarse es por eso que el quiropráctico me aconsejó eso que solo 20 minutos me coloque el hielo ok espero que les haya gustado la explicación el por qué elegir hielo y no calor yo se lo digo por experiencia propia porque les repito no soy doctor ni tampoco fisioterapeuta ni nada por el estilo simplemente soy un usuario que tiene estos problemas que mucha gente los tiene espero que opten por el hielo que lo prueben y me digan que tal en los comentarios quiero leer sus opiniones en los comentarios ya sea que me contradigan o ya sea que me apoyen quiero leer sus opiniones y ahí podemos charlar en los comentarios yo charlo con ustedes en los comentarios bueno mis amigos espero que les haya gustado el unboxing de hoy consideré que es bien útil a lo menos a nivel personal y bueno no olviden suscribirse denle like y compartan sobre todo suscribanse aquí va a aparecer el botoncito denle en suscribir ahí que les traigo videos útiles videos informativos útiles y no se olviden de ver mi próximo video que va a aparecer ahí o aquí no sé dónde lo voy a poner aquí creo ok muchas gracias por vernos bye bye